Con varios golpes en el cuerpo resultó el conductor de una furgoneta, identificado como Jean Paul García, de 22 años, quien trasladaba en su unidad agua purificada luego de impactar contra una camioneta. El hecho se registró al mediodía, en las intersecciones del Girón San Pablo de la Cruz con el Girón Rioja. El jovencito que subía por su vía preferencial fue impactado de forma imprudente por el otro conductor quien no respetó la señal de pare. Un vecino del lugar señaló que constantemente se dan accidentes en esta intersección. Hasta el lugar se presonó miembro de la Policía Nacional, donde el conductor y sus acompañantes del chofer de la camioneta indicaron que la unidad responsable sería el del furgón. Un poco más calmado, el joven de 22 años indicó que él subía por esa pista, que es preferencial, y que el único culpable sería el chofer de la camioneta. Ambos conductores fueron llevados a la dependencia policial. Gracias. 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 Gracias.